El chero, el chero, el chero, chero, gol de Chocita ¡Gol! Guillermo Barros ¡Qué loto! Boca 1, Racing 0 Recién cabeza sobre el gol ¡Gol! Racing 0 Carreño, Barros, Esqueroto Carreño, y vale, Carreño, gol, Carreño, gol ¡Gol! Boca 3, Racing 0 Este es gol ¡Gol! ¡Gol! Racing 1, Boca 3